Dímelo Ciro, 1-4, RDS y el D.E.S. Despierto tarde y con sed, ¿qué pa' comer? Yo no sé La cara desorbitada, no me acuerdo que hice ayer Las cuentas claras como que ya se fue, ya No va a volver y no la espero, tal vez, tal vez Estoy buscando la manera de encontrarme En este plano mientras trato de alejarme De toda su mierda impura que no va a matarme Te doy mi ficha, se aposta por mi guandate En moda, abrón, excepto para el cenicero Acostumbrado a estar en cero, pero no llego al lamento No me interesa si pensas que estoy mintiendo Sé bien que el que señala tiene manchados los dedos Tu prototipo no me cierra, me es ajeno Rapper frustrado, sé que quieren verme muerto Lo mío no extraña un catorce por ciento Y merece más reconocimiento que quien vuelve lo cero Manique bajando la ansiedad, no quiero percoser Me presento, soy uno cuatro y que hay de catorce De mi futuro no sé qué mierda va a ser Pero vengo con el ciro pa' partir del otra vez La marihuana trapezando la pared Con el humo las ideas se compilan de a tres Tengo una hoe en la línea pa' bajar el estrés Perdona mami, ahora estoy haciendo lo ché Los pipitos del soul size, la jodita rock Clifando por la luz, buscando el futuro Sorao pa' luz, más ciro y uno cuatro Un litro y unos cuartos, parto un beat de tantos Se juntaron los unes, no te presure este paso Por mi cielo avanzo, ahora un poco más manso Con suerte un día descanso, si solo estoy de paso Cuarenta de fiebre y la molly no hace efecto Perdí defectos, caminos rectos Con Tommy andamos rolling, fuck el resto You know how we do, desde zona sur Todo apuesto, perdí mi tiempo de vida Pero la vivimos honesto, es solo esto, es esto Quiero todo pa' la vieja, lo demás no importa nada Quiero todo pa' los pibes y una vida acomodada Pero seguir siendo el mismo, solo cambiar la jugada Puta, queremos dinero y que la cosa quede en cara No venimos con mentiras, no me sirve Reciclo sus actitudes y las escupo más firme Paso lo fin de esto, no me rinde Pero me mira con esa carita y si me sirve Muchos problemas pero pocas soluciones Al pasar el tiempo aumento con mis emociones Siento me dijeron que algún día reaccione Pero lo demuestran con palabras y no conexiones Maní bajando la ansiedad, no quiero ver coser Me presento, soy 1-4-K-T-14 De mi futuro no sé qué mierda va a ser Pero vengo con el ciro pa' partírtelo otra vez La marihuana atravesando la pared Con el humo las ideas se compilan de a tres Tengo una hoe en la línea pa' bajar el estrés Perdona mami, ahora estoy haciendo low shit